Ya se ha venido, madrecita mía, a este rincón del mundo donde vivo Yo quiero que tú sepas que el motivo se me indujo a matar esta mujer Fue un arrebato de locura inmensa, una cosecha que después fue cierta Cuando encontré al ser a pasar la puerta un bullo de cigarro como te sigo fiel Tan claro fue el engaño, la memoria era evidente, él no tuvo la entereza Y a colar a su amor pedí que se explicara, miró me tan sonriente Y dijo con orgullo, he dueño de mi amor Mis manos a su cuello saltaron como garra, mis nervios se crisparon, su aliento se cortó Quedó en su cuerpo inerte, sus ojos se nublaron y tu último suspiro en la cara me quemó Después ya saben lo conmigo, madre, jugó la voz por una sentencia Un implacable juez y más conciencia, en un código la mano con lealtad No se aflija, mamita no llores, tenga valor ya ves que fui engañado Injustamente, madre, fui juzgado, el tiempo su trajudo dará mi libertad Tan claro fue el engaño, la memoria era evidente, él no tuvo la entereza Y a colar a su amor pedí que se explicara, miró me tan sonriente Y dijo con orgullo, he dueño de mi amor Mis manos a su cuello saltaron como garra, mis nervios se crisparon, su aliento se cortó Quedó en su cuerpo inerte, sus ojos se nublaron y tu último suspiro en la cara me quemó